Continúa el regreso gradual, progresivo y seguro de los estudiantes a las aulas en todo el territorio nacional. Más secretarías de educación certificadas se suman a este regreso con las medidas de bioseguridad y de protección personal. Le estamos mostrando al departamento y a Colombia que es posible iniciar este proceso de una manera segura. Y esto es innovación. No se imaginan la felicidad que yo sentí cuando me dijeron que teníamos la posibilidad de volver a entrar al colegio. Realmente estamos muy contentos. Sinceramente queríamos que este momento llegara. Y esperamos volver a la alternancia ya que contamos con más espacio y con todos los protocolos de bioseguridad. Estoy muy feliz de regresar nuevamente a clase, de volver a ver a los chicos, de compartir con ellos, de transmitir conocimientos. Los muchachos tienen ganas de seguir sus estudios presenciales. Mi alegría de ver nuevamente el reintegro de los muchachos a clases en un modelo de alternancia después de un año de estar en sus casas. Hoy me siento de verdad muy satisfecha y muy feliz y complacida de ver que las familias confían, que los niños están tranquilos confiando en sus maestros y que nosotros estamos dando todo lo mejor de nosotros para cuidarnos entre todos. Todo esto el colegio lo ha hecho muy cuidadosamente y en este momento le puedo decir a la comunidad que estamos listos para empezar nuestro regreso progresivo, gradual y seguro. Siento mucha felicidad porque es algo muy bonito que estábamos esperando hace mucho tiempo. Me gustó mi colegio, me gustó estar acá, me gustó mis amigos. Gracias a este trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional, las Secretarías de Educación, los docentes y las familias, nuestros niños y jóvenes retornan de manera gradual, progresiva y segura a las aulas. Yo me uno a la alternancia. Yo me uno a la alternancia. ¡Unidos por la alternancia!